Vamos a darle lectura ahora a los boletines que hemos recepcionado en la redacción de Noticias. San Pablo Uxmal fue uno de los puntos de los recorridos del candidato del PRI para la alcaldía de Mérida, Nerio Torres, en donde sostuvo un diálogo con los vecinos de esta zona de la ciudad para conocer sus inquietudes y necesidades. Asimismo expuso parte de sus propuestas de campaña. La candidata por el partido Movimiento Ciudadano Ana Rosa Payán inició sus actividades saludando a los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social, a quienes reconoció la importante y noble labor de velar por el bienestar de la ciudadanía. De igual forma visitó las oficinas de servicios públicos municipales de la zona oriente de esta capital yucateca. Como parte de sus actividades de campaña, el candidato del PAN, Mauricio Vila, sostendrá una reunión vecinal en el Parque de las Flores, ubicado en la calle 55 por 20 de la colonia Fidel Velásquez. Ahí aprovechará para escuchar de voz de los vecinos cuáles son sus necesidades, así como dar a conocer sus propuestas a favor de Mérida. El candidato por el primer distrito local del Partido Acción Nacional, Antonio Peraza, visitó el fraccionamiento Vergel II, Zipacaptún, en donde dialogó con los vecinos de la zona para escuchar sus inquietudes. Mientras tanto, la candidata del PRI por el segundo distrito local, Marisol Soltero, se comprometió a mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y así atender las necesidades más urgentes de la zona. Esto lo manifestó durante un recorrido que realizó en el primer cuadro de esta capital yucateca. Quizá la favor de las personas con discapacidad es uno de los compromisos del candidato del PRI por el tercer distrito federal, Pablo Gamboa. Esto lo expresó durante un recorrido por la colonia Tanlum, en donde los vecinos de la zona se reunieron para expresarle sus necesidades al abanderado tricolor por esa demarcación. Por su parte, el candidato del PRI a diputado federal por el cuarto distrito, Francisco Torres, durante su recorrido, Ciudadanos, le han manifestado los constantes robos que se han registrado y aseguro que es indispensable trabajar en una reforma para promover penas más severas contra quienes roben reiteradamente tras salir bajo fianza. El candidato del PAN a diputado federal por el cuarto distrito, Víctor Hugo Lozano, visitó a las colonias del oriente de la ciudad, en donde llevó a cabo una caminata y reunión vecinal en la Fidel Velázquez para escuchar las principales preocupaciones de los habitantes quienes demandan mayor seguridad en esta misma zona. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Gracias!